Buenas tardes a todos y me da mucho gusto volver a casa después de este encierro. Adriana se quedó en casa porque ella sí está en recuperación, trae bronquitis, es un poquito diferente a lo que yo tenía y gracias a Dios ya pasó el proceso de lo que es el coronavirus que nos está pegando. Pero bueno, ahorita lo decía Juan Pablo y muy bien dicho de que estamos en una guerra espiritual terrible, tremenda, pero Dios ha sido fiel y nos ha sostenido y hasta aquí nos ha ayudado y nos va a ayudar a lo que sigue. Y estaba hablando yo ayer con David, mi hijo, y le comentaba dos cosas, dos eventos importantes que están por suceder, dos grandes eventos de los cuales como iglesia todos debemos estar atentos. Número uno, Jesús ya viene, ese es un gran evento, es un acontecimiento que ya está anunciado proféticamente y se va a cumplir, ese es número uno. Y número dos, el anticristo ya está por salir a la luz, ya está por darse a conocer y cuando eso suceda, confiamos y creemos y entendemos que viene Cristo por su iglesia y nos va a llevar con él. Pero al mismo tiempo el anticristo va a aparecer con todo y va a ser desmán de los cuales nunca se habían visto en la historia de la humanidad. Para nosotros en este tiempo, dice la escritura que el amor de muchos se va a enfriar, se va a acabar, mucha gente se va a empezar a enfriar en amar. Y esa declaración profética que está diciendo, se va a pagar el amor hacia Dios, se va a pagar el amor al prójimo y se va a pagar el amor a uno mismo. Este amor, la tendencia del adversario es que el amor nuestro se apague. Pero hoy quiero hablarte de la bendición de amar a Dios, la bendición que es amar a Dios. Y para esto hay que entender un poco esto. Hay algunas preguntas que usualmente todo mundo se hace en cualquier parte del mundo. Yo he andado en varios países y es una pregunta típica independientemente de qué religión. La pregunta es, ¿de dónde vengo y a dónde voy? ¿Por qué estoy aquí? Esa es una pregunta generalizada. Los jóvenes se lo hacen, especialmente los que se meten a estudiar carreras. Cuando están por terminar la carrera dicen, ¿y ahora qué sigue? Y se asustan porque el mundo los está esperando y no saben qué va a suceder. Entonces, ahí es donde empiezan las preguntas teológicas, existenciales. De dónde vengo, qué estoy haciendo aquí y qué sigue, dónde va a terminar todo esto. Pero más que estas preguntas, más que todo eso que pudiera cualquier persona hacerse como pregunta, Aquí tenemos que detenernos un poco y empezar a escudriñar qué es lo que Dios quiere que yo haga hoy, en mi hoy, en este tiempo, ahorita. ¿Cuál es mi posición hoy? ¿Qué tengo que ver yo con la venida de Cristo y qué tengo que ver con la venida del anticristo? ¿Qué tiene que ver mi vida con todo esto? Y aquí es donde tú y yo tendremos que empezar a contestarnos preguntas. Porque la parte tuya y mía de lo que viene Cristo es que yo tengo que estar preparado, enamorado de Cristo, por un lado. Y por el otro lado, tengo que entender que el mundo se está cayendo y que yo necesito ser parte de una solución inmediata a todo lo que está por sucederle a este mundo. Yo soy parte de una solución, no soy parte de un problema. Y esa solución Dios la ha enviado en la persona de su Hijo Jesucristo. Y es aquí donde tú y yo vamos a entrar. Yo quiero leer Marcos capítulo 12, versículos del 28 al 31. Una de las preguntas que un escriba le hizo a Jesús. No le dijo de dónde vengo, a dónde voy y qué estoy haciendo. La pregunta que él estaba haciéndole, aquí dice, acercándose a uno de los escribas que los había, que había oído ahí a Jesús. Y los había oído ahí a sus discípulos, pero haciéndole preguntas a Jesús. ¿Sí? Y se había dado cuenta este escriba que Jesús había contestado acertadamente cada una de las preguntas que le estaban haciendo. Y entonces él quiso pasarse de listo, perdónenme que lo diga así, pero me imagino que así fue. Y le hace una pregunta a Jesús, tratando de exhibirlo, tratando de ver dónde estaba parado él. Y ponerlo en evidencia para ver si pudiera con esto ponerle una trampa a que Jesús pudiera contestar algo contrario. Y que no pudiera responder y producir confusión en su auditorio, en la gente que los estaba escuchando. Y le dice, Señor, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Lo lleva a un punto, ¿cuál es el primero de todos? Ellos tenían 613 mandamientos, pero quería saber cuál es el principal mandamiento. Él ya lo sabía, ese escriba ya sabía cuál era el principal mandamiento. Pero le está preguntando a Jesús para ubicar la posición de Jesús, a ver si estaba él centrado en la doctrina de los judíos. Jesús era judío. Entonces, ¿cuál es la primera, cuál es el primer mandamiento de todos? Una orden, cuando hablamos de mandamiento, hablamos de una instrucción bíblica que Dios ha dejado para que le hagamos caso y le obedezcamos, porque así lo estableció Dios. Son reglas, son establecimientos de principios que ha dejado. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le contestó, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor vuestro Dios, el Señor uno es. Cuando dice esto, este es el Shema judío. El Shema es como el Padre Nuestro para nosotros. Nosotros aprendimos el Padre Nuestro, Mateo capítulo 6, donde decimos Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y sabemos esa oración. Y la enseñamos a nuestros niños. Y de hecho, todo cristiano debe de memorizar esa oración. Y no sólo recitarla como perico, sino entender el contenido de este Padre Nuestro que estamos diciendo. Pero en los judíos, el Shema es, oye Israel, el Señor vuestro Dios, el Señor uno es. El Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Eso es en hebreo. Y cuando los judíos saben esta escritura, la recitan ellos en el día, diariamente la recitan. Se le enseñan a sus niños, los niños antes de acostarse, recitan la Shema, esa parte. Pero no termina ahí, apenas estamos empezando. Empieza a decir, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor vuestro Dios, el Señor uno es. Llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Aquí está llevándolos al primer paso de lo que el Shema contiene, es amar al Señor Dios con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. Está hablando de alabar y amar a Dios integralmente. Está hablando del espíritu. Está hablando del alma. Empieza a hablar del corazón y luego habla del alma, de la mente. Y luego finalmente termina con las fuerzas, el cuerpo. Amar a Dios con estas tres partes integrales de las que conforman el ser humano, espíritu, alma y cuerpo. Amarlo con todo. Amarlo desde adentro, no nomás desde afuera. Amarlo conscientemente con el espíritu. Amarlo también con los pensamientos, con la voluntad, orientarla a la voluntad de él. Y luego amarlo con el cuerpo. No prestar el cuerpo al pecado, no abrir con puertas en la vida de desorden sexual, de drogadicción, de alcoholismo. Sino que tu cuerpo es el templo y eso también se preserva porque amas al Señor. Esto es lo que Jesús está diciendo eso. Y luego pasa a la siguiente. Este es el principal mandamiento. Así lo dice. Este es el principal mandamiento. Este es el centro de operaciones de lo que Dios ha dejado. Este es el punto de partida de que tú estás demostrando que amas a Dios. Lo amas con el espíritu. Lo amas con tu alma. Y lo amas con tu cuerpo. Este es el punto de partida de que amas a Dios. Y luego dice, y el segundo es semejante. El segundo. Volvemos otra vez. Jesús vuelve al punto y empieza a tocar ahora el punto de la influencia, del amor. Y ya no se limita, ya no se enfoca exclusivamente a Dios, aunque él es el punto de partida. Si no ahora empieza a hablar del prójimo. Y al prójimo también. Lo tienes que amar de espíritu. Y lo tienes que amar de alma. Y lo tienes que amar con tu cuerpo. O sea, tú no vas a usar tu cuerpo para dañar a tu prójimo. Tú no vas a violar a alguien. Tú no vas a atacar a alguien. Tú no vas a golpear a alguien. Tú no vas a calumniar a alguien. Tú no vas a criticar a alguien. Tú no vas a mentirle a nadie. ¿Por qué? Porque lo amas con el espíritu. Y lo amas con tu alma. Y lo amas con tu cuerpo. Ese es el segundo mandamiento. Que es semejante, dice. Y aquí dice también. Y te amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces también la parte integral del ser humano es amarse a sí mismo con el espíritu. Yo me amo en el espíritu. No me amo a lo que mi vanidad pudiera decir. Yo amo a mi persona con mi alma, con mi voluntad, con mis pensamientos. Pienso bien de mí, no pienso mal. Hablo bien de mí, no hablo mal. Busco honrarme a mí. ¿Por qué? Porque yo soy parte integral de todo este asunto. Entonces, amarme a mí mismo es vital. Amarme a mí mismo quiere decir que también no estoy extendiéndome a hacer cosas dañinas físicamente contra mi cuerpo. Esto es cuando abrimos la puerta para vivir disolutamente pecado, fornicación, adulterio. No quiero destruirme con productos, fármacos, drogadicción. No, me amo a mí mismo porque tengo el centro de mi espíritu, mi alma y mi cuerpo alineados con la fuente del amor que es Cristo mismo, es Dios. Entonces, el origen de nuestro amor, de este amor del que estamos hablando, tenemos que ir a la fuente. ¿De dónde viene eso? ¿Cómo es que yo me puedo amar a mí mismo de una manera equilibrada? De que no sea un arrogante o que yo me adore o que yo sea un idolatra de mí mismo o que yo haga algo indebido con otra persona o que yo pierda el piso y no adore a Dios o alabe a Dios o ame a Dios. Como él dice, ¿cuál es la fuente de este amor del que estamos hablando? Porque acuérdense que el tema ahorita es la bendición de amar a Dios, la bendición de amar a Dios. Entonces, en la primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, la primera epístola, dice el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Es que si tú no amas a Dios, es que no has tenido un contacto de un encuentro íntimo con Dios. La palabra conocer es una palabra muy fuerte, tiene una connotación sexual, de una intimidad, de una conexión. El que no ama no ha conocido a Dios, no ha tenido un contacto, no se ha integrado con Dios, ni se ha metido con Dios, ni Dios se ha metido con él. Hay un velo, hay un puente, hay una barra que se para ahí. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, Dios es amor. Uno de los atributos de nuestro Dios es amor. Dios es misericordioso, Dios es justo, Dios es verdad, Dios es luz. Pero un atributo que sobretale y sobrepasa a todos es que Él es amor. Y cuando hablamos de la palabra amor, estamos hablando de la palabra que abarca todo, es un amor que envuelve. Algún día lo vamos, yo creo que lo hemos experimentado aquí en la tierra, de alguna forma nos ha dado una probadita de ese amor. Pero creo que hay aún todavía más amor, mucho más que nos va a tocar cuando lleguemos a su presencia. Vamos a ser inundados de ese amor. Tal es así que cuando tú cruzas el umbral, ni ganas tienes de regresar a este mundo. Porque has probado un amor que nunca en tu vida habías probado. Ahorita nos ha dado solo las arras de ese amor, un anticipo de ese amor, una probadita de ese amor. Pero cuando lo pruebes de verdad, cuando realmente lo tengas, entonces te vas a dar cuenta que ese amor es un amor que rebasa todo. No hay palabras, no hay forma de explicarlo, no lo puedes aterrizar. No hay concepto humano, no hay, o sea, vas a darte cuenta que te faltan las palabras. Vas a empezar a adorarlo en una lengua negua, o sea, porque ya tu gramática no da para más. Tu lenguaje no da para más. Tu experiencia pasada no da para más. Este es el amor del que estamos hablando. Primera de Juan 4, 19. Nosotros le amamos a Dios, contestándole a ese escriba, nosotros le amamos a Dios porque Él nos amó primero. Así que mi fuente de amor, mi respuesta de amor hacia Dios y de amor a mi prójimo y de amor a mí mismo, para que yo llegue a esos niveles, primero que todo, tengo que experimentar yo el amor de Dios. La gente que no ha experimentado el amor de Dios no puede amar. Pero cuando viene Cristo a la vida de una persona, cuando alguien oye el Evangelio y ve en la cruz el amor de Dios, y ve en su sangre el amor de Dios, y ve en la persona de Jesús el amor de Dios, entonces empieza la obra del amor de Dios a convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Empieza a alinearnos Dios a algo que va más allá. Entonces nosotros le amamos a Dios porque Él nos amó primero. Es muy interesante saber que ahorita en el año 2022, Cristo murió hace dos mil años, dos mil, un poquito más menos. Pero ya antes de que yo naciera, Él mostró su amor primero, antes de que yo naciera. Yo tuve un encuentro con Cristo en 1983, en ese encuentro nací de nuevo, recibí, recibí el Espíritu Santo, recibí el amor de Dios. Pero ya desde antemano Él ya lo había enviado, ya había muerto por mí en la cruz. Yo lo sabía históricamente, yo lo sabía acá en la cabeza, pero la experiencia de ese amor no lo sabía. No había tenido esa experiencia, hasta que vino ese amor y me tocó. Y empecé a dejar a un lado todo, las cosas del mundo, las cosas que me ofrecía, en lo que yo confiaba, la religión que yo tenía, las tradiciones que yo tenía, la herencia de mis padres, mi situación económica, aún mi juventud, todo eso lo dejé a un lado porque había encontrado algo superior a todo lo demás, que valía la pena Él por encima de todo. Eso fue lo que me pasó. Y cuando ese amor me inundó, empecé a darme cuenta la necesidad de amar a mi prójimo, de amar a mi esposa y a mis hijos y a darme cuenta que les estaba fallando, que no cumplía con lo que debería de hacer, que era poco lo que les estaba dando a cambio de lo mucho que yo había recibido. Y cuando eso pasó no se conformó el Espíritu Santo en trabajar ahí, me llevó a niveles más altos, me llevó a compartir ese amor con mis amigos, mis compadritos, mis vecinos, con mis padres. Me fui hasta San Antonio, Texas a compartirle a mi abuelo del amor de Cristo y a mis tíos y a mis primos. Y luego no me llevó ahí, me llevó a las cárceles y me llevó a los hospitales y me llevó a Pachuca y entrar, acabo de hablar con una persona que me habló y me dijo, oye, te escribo desde la cárcel de Pachuca y nomás quiero decirte que me detuvieron porque cometí una infracción, estoy detenido en la cárcel, pero aquí en la cárcel me dijeron que ustedes vinieron aquí hace varios, hace como treinta y tantos años para abrir una obra aquí en la cárcel. Sigue vigente la obra en Pachuca, sigue vigente, dice, y yo soy parte de este grupo cristiano que está aquí. Y se acuerdan todavía de cuando ustedes vinieron a compartir el Evangelio aquí en Pachuca y cómo nació la obra de Viento Recio. Han pasado treinta y cinco años de eso, pero eso fue porque el amor de Dios nos llevó a esa órbita de gente y luego nos llevó a Japón y así. Y yo no quiero nada más hablar de lo mío, yo quiero decirte que esto está pasándote a ti porque tú también tienes el mismo amor que Dios ha derramado sobre mí. Y lo que tú estás haciendo, la influencia tuya tiene mucho que ver. Pero tú amas a Dios porque Él te amó a ti primero. Tú amas a Dios porque Él te amó a ti primero. Y si tú amas a Dios por encima de todo, también puedes amar a tu prójimo porque Él te amó a ti primero. Y luego tienes, estoy hablándole a los que no se aman a sí mismos, también tendrás que amarte a ti mismo porque Él te amó a ti primero. Romanos 5.5 dice, La esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado tiempo pasado. Cuando tú tuviste un encuentro con Cristo, el amor de Dios, el Espíritu Santo vino sobre ti y ha sido derramado. Derramado, ¿sabes lo que es la palabra derramado? Quiere decir que nada lo puede contener, que es tanto que se desborda, no lo puedes contener. Es un amor que te dice, Señor, ya mátame porque es tan grande tu amor que ya no lo aguanto, me estás inundando ya, 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 ya. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cuando tienes el encuentro con Cristo, recibes el Espíritu Santo y entonces el Espíritu Santo te empieza a llenar de un amor que rebasa tu capacidad de retención. No puedes retenerlo. Se derrama de tal manera. Salmo 23 dice, mi copa está rebosando. Así lo describe David. No puede describirlo más que decir, se está desbordando, se está derramando. Y cuando hablamos del bautismo del Espíritu Santo en Pentecostés, hablamos del Espíritu Santo que fue derramado del Espíritu Santo sobre ellos. Y el profeta Joel que estamos hablando de él ahorita, este día, al hablar del ayuno que nos toca hoy, estamos hablando del Espíritu Santo y en los posteros tiempos derramaré de mi Espíritu Santo sobre toda carne. O sea, es un amor tan grande que Dios no quiere hacer acepción de personas. Dios quiere invadirnos. Dios quiere mostrar su amor y quiere alcanzarnos a todos y cada uno porque sabe que si tú recibes su amor, la bendición va total sobre tu vida. Total. No una bendición chiquita, sino total. Es una bendición sumamente grande. En Juan 14, versículo 21, está hablando Jesús con sus discípulos y les está poniendo como una pauta hacia dónde podemos encontrarnos con Cristo. Y dice aquí, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. O sea, muchos podemos hablar del amor de Dios. Yo puedo hablarte del amor de Dios, pasarme horas hablando del amor de Dios, pero de nada sirve que esté hablando del amor de Dios, porque hay alguien que sabe si yo lo amo o no lo amo. ¿Sí me explico? Y ese es Dios. Y sabes cómo me mide Él, si lo amo o no lo amo, si yo guardo su palabra. Si yo guardo y retengo su palabra, si yo amo su palabra, si yo medito en su palabra, si yo obedezco a su palabra, si yo hago su palabra, si me mido por su palabra. Eso para Él es el indicador de que yo lo amo. Él no tiene otro indicador. Si yo hago una obra conforme a su palabra, es un indicador para mi Padre de que lo amo. Si yo obedezco lo que dice la Escritura, aunque nunca la haya leído, pero yo lo hago, Dios sabe que lo amo, porque está en su palabra. No sigo otros libros, no sigo otros comentaristas, no sigo eso, sigo su palabra. Si yo hago su palabra, le estoy mostrando a Dios la evidencia de que lo amo. De que amo a Dios por encima de todo, de que amo a mi prójimo y que me amo a mí mismo. Amar a Dios es guardar su palabra y en su palabra está escrito que yo también tengo que perdonar a mi prójimo. En su palabra está escrito que yo tengo que borrar esas cosas escondidas en mi corazón, en contra de alguien. Y entonces, Él sabe que yo lo amo, porque ya perdoné, porque ya lo saldé, ya lo llevé a la cruz. Él sabe que lo amo, porque me cuido, guardo mis ojos, guardo mis pasos. Él sabe que lo amo, porque no miento y no robo y no fornico, ni con los ojos. Él sabe que lo amo, porque guardo sus palabras en mi corazón. Él lo sabe. Hay una bendición muy grande cuando yo amo a Dios. Dice ahí en la misma escritura de Juan 14, 21. El que me ama, me fascina eso, hay tres cosas aquí. El que me ama, será amado por mi Padre. O sea, si yo amo a Dios y guardo su palabra, Dios continúa derramando más amor a mí. Y yo tengo una confianza de que estoy siendo amado, de que Él me ama. Será amado por mi Padre. Y yo le amaré. Jesús mismo lo está diciendo. Yo también lo amaré, porque mi Padre y yo uno somos. Dios, sí, dice y no sólo eso, sino que por amarlo, por amarte, me manifestaré. Dios quiere manifestarse en tu vida, me manifestaré. Está hablando de la unción del Espíritu Santo, que cuando tú empiezas a predicar el Evangelio, Dios se va a empezar a manifestar en tu vida, se va a manifestar. Su manifestación va a ser de muchas maneras. Vas a poder abrazar a la gente, amar a la gente, liberar a la gente. Y el amor es tan grande que los demonios no lo soportan. Y se va a manifestar el Espíritu Santo en tu vida. Dios se va a manifestar. Juan 14, 23 dice, y le respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Es la palabra. Ahora, a mí me duele cuando veo gente dándole tanto crédito a otros libros, dándole tanta importancia a otras personas. Me da un celo santo, me da un celo santo, porque la Escritura me lo está diciendo, el que me ama, mi palabra guardará, cumplirá mi palabra, conocerá la verdad y la verdad lo hará libre. Esto es lo que hará. Mi padre le amará, vendremos a él, va a venir sobre ti. La segunda venida está diciendo, vendremos a él. Ya vino, ya mora en nosotros, pero eso no es el final del capítulo. Todavía falta que él venga por ti y va a recoger a los que le aman a él. Esa es la gran, la gran bendición que se avecina. Les decía al principio dos cosas, la venida de Cristo y la aparición del anticristo. Los que no aman al Señor, los que no guardan su palabra, les espera el anticristo. Él está preparando el escenario a que tú no creas en la Biblia, a que tú no medites en la palabra, a que tú no retengas los principios bíblicos. Él está haciendo todo un plan para robar, para que no creas ni te salves. Lucas 8, 11 lo dice. Entonces, vendremos a él y no solo vendremos a él, haremos morada con él. Sukkot, haremos una cabaña juntos, moraremos juntos, habitaremos juntos, repartiremos el pan juntos, beberemos el vino juntos, conviviremos juntos, haremos morada. Si tú amas al Señor, la bendición está en que va Dios venir y va a ser habitación contigo. No solo que va a vivir en ti, sino que va a morar contigo. Va a ser una habitación celestial, donde tú y yo moraremos en su casa eternamente y para siempre. Si amamos a Dios, todo va a estar bien. ¿Lo puedes decir conmigo? Si yo amo a Dios, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Romanos 8, 28, fíjate lo que dice. Sabemos que los que aman a Dios son los que guardan la palabra, son los que le aman con espíritu, con alma y con cuerpo a Él. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas. Puede ser que te fue muy bien en tu trabajo, puede ser que estás sano y fuerte, puede ser que tienes un matrimonio precioso y una familia. Gloria a Dios, con todo y eso te ayuda. Puede ser que te está yendo como en feria, te está yendo remal, en la economía o en la salud o en alguna situación adversa. Aún esas cosas te van a ayudar para bien. El mismo diablo te va a ayudar para bien. Así está la cosa. Lo que pretendía el diablo hacer contra Job, se convirtió en algo para bien, para Job. Lo bendijo Dios dos veces, porque Job amaba a Dios. Por eso, todas las cosas nos ayudan para bien, todas. No importa cuál sea tu situación, escucha bien lo que te estoy diciendo. El amar a Dios trae su bendición. Y todas las cosas te van a ayudar para bien, te van a ayudar para bien. Estos son los que conforme a su propósito son llamados. La segunda cosa que veo yo aquí es que el amar a Dios, la bendición de amar a Dios es la gracia derramada. Efesios 6, 24 dice, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo. La gracia. ¿Sabes lo que es la gracia? Un favor increíble, un favor inmerecido, algo que está a tu favor. Es una gracia tremenda, que lo que tocas se convierte en bendición. Hay una gracia sobre tu vida, como cuando veían a José y lo que él hacía. Decían, hijo hermano, este cuate, digo, lo que él hace prospera. Y veían ahí a Isaac destapar pozos y lo que él hacía, había una gracia sobre natural. Y lo que él sembraba al ciento por uno. Y los vecinos venían y decían, oye, ¿sabes qué? Queremos hacer pacto contigo. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios está contigo, la gracia está contigo. Hay una gracia derramada. Si tú amas a Dios, la gracia está sobre ti. Está sobre ti. Es una gracia derramada. La gracia sea con todos los que aman, todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo. Con amor inalterable. ¿Qué quiere decir eso? Que tendrás que amarlo en las buenas y en las malas. Que no esperes que la vida va a ser color de rosa. Todo el mundo quiere vivir para siempre en la tierra. No. Dios nos va a llamar a su eternidad. Tranquilo, no cunda el pánico. Y como dijo Wayne, no empujen. Tranquilo, yo no tengo prisa. Pero es un amor inalterable. No se altera. No cambia. Tiene que ser de esa manera. Porque su amor tampoco es alterable. Por lo tanto, el mío tampoco es alterable. Lo amo en las buenas y en las malas. Le doy gracias por todo y en todo momento, dice la Escritura. Ese es el amor. Igual, inalterable hacia los demás. Oye, me ofendió. Pues, vuélvelo a perdonar. Es que me volvió a ofender. Vuelvelo a perdonar. Una persona me dijo, ¿y cuántas veces tengo que perdonarlo? Pues, la Biblia dice 70 veces 7. Y empezó a decirme, oye, van 490 menos 1, porque hoy lo perdoné. Y ya lleva su conteo. Y yo le dije, un amor inalterable, mano. Inalterable. Y la tercera cosa es, recibimos la corona de vida si amamos a Dios. Santiago 1.12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Sabes tú, porque la tentación viene para que tú no ames a Dios. La tentación viene para que tú no ames a tu prójimo. Y la tentación viene para que tú no te ames a ti mismo. Por eso viene la tentación. Por eso viene el diablo a trabajar en contra de nosotros. Pero si nosotros nos sometemos a Dios y resistimos al diablo, podemos amar inalterablemente a Dios. Y amar a nuestro prójimo de manera inalterable. Y amarnos inalterablemente nosotros mismos. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, la misma tentación te va a servir, te va a ayudar, porque todas las cosas te ayudan para bien. Bien, vas a recibir la corona de vida. Va a haber vida colocada encima en tu cabeza. La corona de vida. Esta corona Dios la ha prometido. Dios la promete. El que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y yo también le amaré. Y vendremos a Él y haremos morada en Él. Hay una corona de vida prometida por Dios a todos los que le aman. Tienes pensamientos, no quiero usar la palabra, pero lo voy a usar, pensamientos positivos. Pensamientos de vida. Verás al mundo de una manera distinta como el mundo lo ve y como nos quiere enseñar el internet. Las tragedias y las epidemias y los climas y las noticias y toda la basura que te quiere aventar. Pero tú tendrás encima una corona de vida que va a alinear tus pensamientos a pensamientos de vida y no de muerte. Y que cualquiera que vea tu vida va a ver la corona de vida. Va a ver vida en ti. Vas a ser un árbol de vida y no de muerte ni de confusión. Una corona de vida que te distingue como rey y sacerdote en medio de un mundo esclavizado. Y vas a estar coronado de favores de parte de nuestro Dios. Tú recibirás la corona de vida que Dios ha prometido porque tú amas al Señor. Bendición, la bendición de amar a Dios, por amar a Dios. Así que concluyo con lo que te estoy diciendo hoy. No sé por qué te lo estoy diciendo y en la primera reunión hubo interrupción ahí en el internet. Por eso me lancé ahorita y dije no tengo que dar ese mensaje. Quiero que la iglesia lo oiga y que sepas que tú eres bendito. No porque tú amas a Dios, sino porque Él te amó a ti primero. Que tú eres bendito porque Dios te ha revelado su palabra, te ha mostrado a Jesucristo. Y por medio de Él ahora dice guarda mi palabra, guarda esto en tu corazón, atesóralo que nadie te lo quite. Y si tú lo haces, viene el día en que te recogeré y te llevaré conmigo. Para que donde yo esté, tú también estés y juntos vamos a morar juntos. Porque recibiste mi amor y has rebotado tu amor hacia mí. Has devuelto tu amor hacia mí, has correspondido a mi amor. No me has desairado, me has amado. Y eso me da la evidencia de que guardas mi palabra. No importa qué situación venga, va a estar a tu favor. No importa cuál es la tentación que vivas, hay una corona garantizada. Es tuya, nadie te la va a quitar. De hecho, cuando llegues a mi presencia, esa corona, vas a estar tan enamorado de mí que la vas a poner a mis pies. Qué tremendo, qué tremendo. Viene ese día mi amor, viene ese día. Amemos al Señor con todo y seremos bendecidos en medio de todo este asunto que está aquí. El anticristo se va a quedar chiflando en la loma. No va a poder con nosotros. Porque nos vamos a dar cuenta que si amamos a Dios por encima de todo. Y si amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Hemos cumplido los requisitos que Dios demanda de un pueblo que se identifica con Él. Vamos a orar. Si quieres cerrar tus ojos. Señor, gracias por este amor derramado. Por tu Espíritu Santo, inúndanos en este día. Con este amor, este amor que tú nos diste primero. Y recibimos este amor. Y te amamos a ti porque nos amaste primero. Yo te pido, Señor, que despiertes este enamoramiento en tu iglesia. Que seamos conocidos como una iglesia enamorada de Jesús. Que le habla a todo el mundo de Jesús. Que anuncia a Jesús por todos lados. Que lo adora, que lo alaba. Que lo comparte. Este amor, Señor. Y por eso tú derramas bendición sobre tu iglesia. Aquel que se sienta apartado. Que se sienta que no recibe nada. Señor, convéncelo con tu amor. Convéncelo con tu amor, Señor. Y que tú, por medio de tu amor, bendigas a tu pueblo. En el nombre de Cristo, Señor. Te alabamos, te bendecimos. Oro por los que están batallando con algo. En esta hora declaro que todas las cosas te ayudan para bien. Porque amas al Señor. Ámalo con amor inalterable. Que nunca cambie la intensidad de tu amor. Al contrario, que crezca de día en día. De gloria en gloria. Un amor inalterable. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Cristo. Ven al corazón de tus hijos. No necesito hacer la oración ahorita, Padre. Porque tú conoces el corazón de los que te aman. Porque tú sabes de aquellos que necesitan tu amor. Ahora, Señor. Invádelos. Ahora, invádelos con tu amor, Señor. Y sálvanos. Salva a tu pueblo, Señor. Salva a los que escuchan este mensaje. Que tu amor los toque. Nos inunda. Ese amor, Señor. Y que correspondamos con un amor inalterable. A lo largo de nuestros días aquí en la tierra. Hasta que tú vengas por nosotros. Y el maligno no nos toca. En el nombre de Cristo Jesús, Padre. Amén. Amén. Dios los bendiga. Y nos vemos, Dios primero. Este miércoles. Aquí los esperamos. Cuídense mucho. Muy buen día.